Así es, por medio del convenio de Fundahí con el Banco Fundación de Sangre de la Provincia vamos a estar trabajando el 14 de mayo en el cuartel Bombero Voluntario a partir de las 7 de la mañana, como todas las campañas, bien tempranito por el trabajo de la gente que viene de la ciudad de Córdoba y después el proceso que debería llevar la sangre ante un determinado horario. Empezamos ya a reservar turnos para quienes quieran ser donantes como siempre, nosotros tenemos familiares de aquellas personas que han necesitado de las unidades de sangre en estos últimos días, este último año en realidad así que bueno, vamos a estar con la primera campaña digo primera porque siempre tenemos la posibilidad de, si bien anualmente Fundahí al principio de año nos manda el anual, pero bueno, el año pasado tuvimos la gran oportunidad de poder hacer dos más, que fue exitosa y realmente estamos en una etapa donde la donación de sangre está muy escasa por toda la pandemia y el miedo que esto es muy recurrente, pero bueno, igual que el año anterior va a ser todo con protocolo de bioseguridad, con turnos y demás para que podamos cumplir con este cometido. Bueno, eso justo te iba a preguntar, la idea de promocionar es justamente para ir reservando los turnos y tener una idea en cuanto a lo que es el horario y todo lo que se ha trabajado justamente en las campañas del año pasado. Sí, exactamente, nosotros ya empezamos a circular el video de la campaña que es el mismo del año pasado, que está muy bueno porque en eso hacemos la presentación del día de la donación y a su vez cuáles son las características del donante, lo que significa donar sangre y quiénes no y quiénes sí pudieran estar en ese listado y por supuesto lo que siempre insistimos, para que ser donante de médula ósea. Nosotros queremos siempre como destacar que en realidad Fundahid tiene como un objetivo que es el de poder ayudar a todos aquellos que están internados en las ciudades vecinas o en las grandes urbes donde nosotros no podemos, tendríamos que viajar con el donante en pie y esa es la facilidad que les da esta fundación, digamos, que es simplemente acercándose a la Secretaría o llamándonos personalmente para poder requerir de esta cantidad de unidades que estarían necesitando el paciente, ya sea con una cirugía programada o una urgencia, y nosotros poder a la distancia hacer todo ese tipo de trámites. Siempre también recordar que es dentro de la provincia de Córdoba, porque el resto de las provincias tienen su propio protocolo de donación. Bueno, hablando de las campañas que se hicieron en el año pasado, ¿fueron muy buenas con buena asistencia de donantes? Sí, totalmente exitosas, fueron alrededor de 140 donantes potenciales. Y no recuerdo también el tema del donante de médulas, porque también, ¿qué es lo que sucede? El donante de médulas es por única vez, o sea, cuando ya quedás registrado en el INCUCAI, no necesariamente cada vez que vas a donar hace falta sacar esa muestra porque ya están registrados. Bueno, vienen siendo parejos quizá los números en estos últimos años, teniendo en cuenta el registro, bueno, que ya hace del año 2016, un poco más, un poco menos, pero siempre es contundente, digamos, la cantidad. Sí, sí, ellos nos piden, en general siempre dicen entre 45 y 50 donantes potenciales, porque es también el tiempo que ellos tienen para poder hacer las distracciones correctamente. En general nosotros siempre venimos inscribiendo más por una cuestión de que, bueno, sobre todo en pandemia, de que a último momento que sos contacto estrecho, sos positivo, te deben quedar aislado, o alguna otra circunstancia que no les permita llegar ese día, el 14 de mayo, a ser donante. Así que siempre inscribimos cuando le damos los turnos y si no llegara a haber más, le decimos, bueno, estate atento porque podemos llamarte en reemplazo de alguien que no pueda asistir. Cari, ¿a dónde se tienen que anotar justamente las personas que están interesadas en donar? ¿Se comunican aquí a la secretaría? ¿Cómo hacen? Se pueden comunicar al centro, pueden venir personalmente o comunicarse al centro asistencial, o en la secretaría, el teléfono que hay celular, 51 11 10, es mi teléfono, así que... ¿Hay cualquier cosa un mensajito? Siempre preferiblemente por WhatsApp para poder tener el tiempo de responderle, y si no, 580 864 es el teléfono de la secretaría para que puedan llamarnos acá y nosotros los vamos a ir anotando. En general se van a encontrar que el primer día que nos avisan, nosotros no le vamos a estar dando probablemente un horario, porque lo tenemos que organizar, porque ya tenemos gente en base, registrado, porque si ustedes recuerdan, en febrero cuando hicimos el 15 de febrero, cuando conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Banco Infantil, nosotros hicimos dentro de esa campaña una mañana para donantes de sangre y de médula, y ya tenemos un registro de donantes, así que bueno, vamos a ir estando armando con eso, con las familias que nos han requerido durante el año, o sea, tenemos diferentes grupos como para ir armando esta campaña. Recordarles también que es importante que cada grupo familiar tenga la certificación, el carnet, como lo quieran llamar, de que ya son donantes de la Fundación Banco de Sangre de la provincia de Córdoba, para que sea más fácil el trámite siempre cuando lo requieran.